This is the Remix, Ville Lore Bombas using all Commons Gracias y g de y g g g Decirte que hoy canto todo desde la primera vez Pero de cada minuto tú lo perdés Tú estás a vida, yo lo sé Por lo que sucede también estás ahí Y aunque sabes que no es donde perteneces Y tú no sabes que no lo confieses Te devuelves, con el no te sientes bien Y tú no estás acá, no solo creces Quédate lo que amanece, pa' ir rompiéndote to'a Y no te olvidamos ahora No sé que me prefieres, si quieres Quédate lo que amanece, pa' ir rompiéndote to'a Y enciende a mí y tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate lo que amanece Yo sé que tú tienes odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te hago amor de to'a Y yo me veo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero meter Y adentro te anotece Y habla, manipulándome cuando habla Ahora tú no quieres que salga Quédate lo que amanece, pa' ir rompiéndote to'a Y no te olvidamos ahora Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate lo que amanece, pa' ir rompiéndote to'a Y enciende a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate lo que amanece, pa' ir rompiéndote to'a Quédate lo que amanece, pa' ir rompiéndote to'a This is the Remix DJ Lore Bombas